Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé Me vestí la piel, su labio desee, y en su corazón allí me refugié Lata el corazón, late hoy por dos, y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera, toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy Te voy a dar y te ver a no, el silencio de mi voz dice un bol de amor Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi herén, mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé Porque tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera ¿itten hacia, gemeré? ¿itti tienes un poquito? ¿oria, gemeré? ¿eh? ¿etime? ¿ 잠깐만? ¿verde dónde te harás bowling avec bertranda rayalas? ¿verdad? Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciéndote amo, mi princesa, mi primavera, mi perdura y mi amor por vez primera. Soy un niño enamorado, de un diseño de tu sueño en mi plantado, tu sentida mariposita, misionera de este amor que no se rinde. Que no se rinde.